Saludos a todos, a los jóvenes, soy de la nación Mapuche y vengo del sur de la Patagonia Estoy muy honrada de estar aquí y noto que traemos a este encuentro el pensamiento humano pero no hemos convocado a la fuerza de la naturaleza en ceremonia y creo que hemos evocado, hemos llamado pensamiento humano en este debate pero aún no hemos llamado la fuerza de la naturaleza No solamente los humanos vamos a luchar para vencer esta situación sino que es imprescindible conspirar con las fuerzas y espíritus de la tierra Vamos a honrar con nuestra presencia todas las fuerzas que nos acompañan Nos vamos a poner de pie Y vamos, voy a hacer un breve canto, sé que solo tengo 20 minutos Es difícil sintetizar 14.000 años de historias en 20 minutos Pero si no le ofrendo a ustedes la espiritualidad de mi pueblo va a ser difícil traerles la palabra de mi pueblo Así que los invito a cerrar los ojos y voy a hacer un canto para despertar las fuerzas ancestrales de aquí Vamos a intentar concentrarnos y convocar la sabiduría de nuestros ancestros y la tierra para que tomemos buenas decisiones aquí Así que a limpiar nuestra mente de todo pensamiento que venga a intervenir Yo estoy convencida que cuando convocamos a las fuerzas de la tierra ellas se manifiestan Y es lo que vamos a hacer ahora Y esto es lo que vamos a hacer ahora Y esto es lo que vamos a hacer ahora Y esto es lo que vamos a hacer ahora Vamos a gritar ahora un fuerte afafán Que es el grito sagrado, es un grito mántico Sí, porque nosotros no aplaudimos Para que los de Hollywood se enteren que aquí estamos conspirando por la vida Entonces le voy a enseñar este grito que dice Y ahora le voy a enseñar este grito que dice Y no, 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 no No vamos a vencer así Marichiuau significa 10 veces vamos a vencer entonces vamos con fuerza estamos con fuerza para vencer y luchar por la vida le falta fuerza a Europa una última vez Europa está débil tiene que recibir la fuerza al mundo está muy civilizado vamos con fuerza gracias gracias muchas gracias desde que pisé Europa en estos días Italia en particular me he sentido sofocada agobiada por un pensamiento ¿cómo traerles hasta ustedes el sonido del río, de las montañas, de los bosques? en una Patagonia que hoy está en peligro de muerte aquí se ha hablado mucho sobre el extractivismo económico, ambiental, pero no he escuchado hablar sobre el extractivismo cultural esto es un tema no menor, es el tema estructural porque no estamos frente a una crisis ambiental, económica, una crisis social, estamos frente a una crisis civilizatoria porque no estamos frente a una crisis ambiental, económica, una crisis política, estamos enfrentando una crisis de una civilización y esa crisis me llena de mucha alegría porque quiero que esta matriz civilizatoria desaparezca nuestra visión de cómo habitar el mundo es tan diferente a la que ha surgido en Occidente durante miles y miles de años el pueblo Mapuche y las naciones indígenas en América hemos entendido que habitamos un territorio pero que ese territorio también nos habita el espíritu de la montaña, el espíritu del río, el espíritu de la selva ese espíritu también está dentro mío el espíritu también está dentro de nosotros y es un espíritu que también es mío porque siempre tendemos a defender lo que podemos ver y tocar, ese mundo tangible entonces hablamos de un ecosistema o de un medio ambiente que podemos, en el que vivimos y nos vemos pero también hay un ecosistema espiritual, un ecosistema perceptible y ese es el que primero se vio afectado con la llegada del conquistador nosotros sabemos que hay fuerzas de la naturaleza que están despertando al mundo que están despertando no solamente a los seres humanos están despertando a los animales están despertando a las plantas no solamente el humano está luchando o por lo menos un sector de la humanidad luchando para parar esta locura de muerte nosotros pueblos indígenas estamos observando lo que están haciendo otras especies, otros animales para resguardar la vida estamos viendo que están retornando espíritus antiguos de la tierra que habían desaparecido y estamos teniendo sueños pero esos sueños, esos saberes que llegan de estas fuerzas espirituales una sociedad que ha perdido el código para discernir, para entender le resulta difícil valerse de esas herramientas pero entendemos que estos espíritus no pueden ser entendidos por una sociedad que pierde completamente el código para entender y ser conscientes de lo que estos sueños dicen porque este sistema nos ha ido domesticando y nos ha dicho cuáles son las conductas apropiadas de un humano civilizado y entonces hemos perdido la capacidad que teníamos para hablar con la tierra la lucha contra el extractivismo cultural es una lucha muy difícil que estamos llevando adelante la lucha que tiene hoy el pueblo Mapuche en el fin del mundo no es una lucha por la propiedad de la tierra sino por un modo de vida en la tierra se aplica la ley antiterrorista en Chile y Argentina contra el pueblo Mapuche porque hay un sistema que se siente aterrado frente a la posibilidad de que el pueblo Mapuche haga conocer que hay una oportunidad, que hay esperanza, que hay una posibilidad y esa posibilidad, esa oportunidad está en recuperar el vínculo con la tierra desde toda nuestra, y ahora va a ser bien difícil para hablar voy a buscar la palabra en castellano desde nuestra multicorporalidad, no solamente esta hay una palabra Mapungún pero le pasa la idea, es que tiene que recuperar otro no solamente recuperar, liberar nuestros cuerpos liberar nuestro cuerpo, sino liberar nuestro espíritu, nuestra mente y abrirnos a la perfección wow wow, because the idea is that we have to free but not only our body she used this word like our multiple body that means that the body is not only the physical body but also the spirit can she ask, but she uses exactly this idea no, no solamente I think that, sorry, that she's translating from a Mapuche word to Spanish and then to English, so it's not so easy es muy difícil poder traerles la espiritualidad y la cosmovisión Mapuche en unos minutos hay sin embargo una posibilidad de que la entiendan y es que los voy a invitar al final de la charla a un campamento que vamos a hacer en Patagonia pero tengo que, quisiera explicar desde donde entonces voy a tomar, estoy tomando la palabra primero decirles que represento a un movimiento de mujeres indígenas en Argentina pero, primero de todo, quiero decirles de dónde he venido de dónde he venido, de dónde he venido mi palabra y he venido de un movimiento en Argentina que es un movimiento de mujeres nativas no somos feministas es más, tenemos muchos problemas con las feministas en Argentina ellas todo el tiempo hacen, sobre todo las mujeres académicas feministas hacen extractivismo intelectual llegan a nuestros territorios para objetivizarnos, para estudiarnos y desde sus categorías académicas las preelaboradas nos ponen un rótulo, un sello y dice qué somos Nosotras decimos que somos antipatriarcales pero no feministas porque el feminismo no tiene el monopolio de la lucha antipatriarcal existieron naciones antipatriarcales en Indo-América creemos en la recuperación de la relación de reciprocidad y dualidad complementaria no se trata solo del reconocimiento de la diversidad de géneros sino cómo esos géneros se entrelazan de manera circular y armónica en la vida y por la vida porque no solo es una cuestión de cómo los géneros están en las relaciones están divididas, pero también las relaciones circular en las que los géneros están colocados en la vida para llevar la vida Hace poco un grupo de personas largó un afiche que decía mientras nos venden esta diversidad y aparecían muchas compañeras trans algunas de las cuales son famosas y son capitalistas y son extractivistas o se hacen campañas por la minería y abajo y abajo habían rostros de pueblos indígenas que luchamos contra las transnacionales extractivistas en los territorios y el afiche decía mientras nos venden esta diversidad están destruyendo esta otra ok ah ah sometimes ago they did a poster in which there was the picture of many feminists some academical feminism many of them capitalism supporting the mine industry and on the first side on the first line the picture of this kind of feminism and on the other side pictures of Mapuche women indigenous women and the letters were while they are selling this diversity they are destroying the other one entonces creemos que la situación de opresión que hemos sufrido los pueblos indígenas las mujeres indígenas en particular las compañeras disidentes o no binarias tiene que acercarnos en amorosidad y en compromiso con la tierra and I think that all the oppression we have suffered as as we have used to suffer for a very very long time must bring us to meet ourselves in a an armonic relationship with the land and many times they say that capitalism provoked this environmental disaster but we have to remember always and never forget that we had a lot of government and sometimes even very progressive or less swing or even communist government that used to be extractivist and that they brought the destruction of the land. Nosotras hacemos una fuerte campaña por el buen vivir como derecho. El buen vivir para nosotros es la recuperación del respeto y la reciprocidad entre los pueblos y también con el resto de la naturaleza. Pero eso es un horizonte que no entra dentro de la agenda de ningún político. Y nos vemos permanentemente asediadas, reprimidas, asesinadas ante una sociedad indolente e indiferente que no entiende que estamos arriesgando nuestra vida y nuestra integridad porque creemos que la defensa de los ríos, de la selva, de la montaña es más importante que la defensa de la vida. Y nos vemos bastante que es la humana. Nos vemos muy�emente asesinadas, ofretidos, detenidos, víctimas de violencia. Y entre una sociedad a veces que parece que es indiferente, por eso hacemos porque queremos comunicar que para nosotros, la defensa del río, de las bosques, de las montañas, es incluso más importante que la vida humana. Y en Argentina, ahora hay una fuerte campaña para el derecho de la aborción, y el nombre es My Body is Mine. Y ha habido una reunión de 800 personas de diferentes sectores de género sexual no binario. Diferentes perspectivas respecto al aborto. Convocadas por más de 500 organizaciones. Para elaborar el proyecto de ley y legalizar el aborto. Pero se olvidaron de las mujeres indígenas. No hubo ninguna mujer indígena en esa consulta. Asumen que las mujeres indígenas no tenemos más que nuestra pobreza para aportar al debate. Y es lamentable porque las mujeres indígenas venimos a denunciarle al movimiento por el aborto que de legalizarse ese proyecto de ley nosotras quedaríamos secuestradas por dos métodos, el quirúrgico y el químico. Y nosotros queremos utilizar métodos naturales en armonía con la naturaleza y con nuestros cuerpos territorios. Y, por ejemplo, dijimos que con este proyecto seríamos llevados a las manos de dos sistemas que son el sistema quirúrgico y el sistema quirúrgico y el sistema químico while we are sustaining the idea that we need to self-determine our body with our own methods of relationship with the nature. Y cuando ellas niegan el derecho de las mujeres indígenas están negando el derecho de muchas de ustedes que han elegido vivir de la manera más natural posible y que no consumen químicos ni productos farmacológicos. Entonces, ese derecho de la cosmogonía, de esto que yo llamo la feminización cosmogónica, trasciende a los sectores indígenas, abraza a todas las mujeres que hemos elegido un modo de habitar el mundo distinto. Y esto es lo que quiero decir, que esto afecta a todos ustedes porque elegir vivir de manera natural significa también tener el derecho de no ser dependientes de la industria industrial, la gran industria farmacológica, y vivir de manera natural sin dependiendo de eso y encontrar nuestro camino natural para enfrentar los problemas en nuestra vida. Lo curioso es que muchas de estas mujeres consultadas son ecologistas, pero no plantearon su lucha contra las grandes empresas farmacológicas. Y lo curioso es que muchas de estas mujeres también son ecologistas, pero nadie de ellas enfatizó el tema de la lucha contra los grandes farmacéuticos. Entonces, para ir como cerrando la conversación, nosotros planteamos que la lucha de las mujeres indígenas trae a la mesa de debate del feminismo y de todas las luchas de las mujeres del mundo tres objetivos fundamentales. Entonces, para cerrar mi conversación, me gustaría decir que las mujeres indígenas traen una ofrenda a la debate general del feminismo y no solo tres temas principales. La libre determinación de nuestros cuerpos, la libre determinación de nuestros territorios, la libre determinación de nuestros pueblos. La libre determinación de nuestro cuerpo, la libre determinación de nuestro país y la libre determinación de nuestros pueblos. No nos conformemos solo con el derecho a abortar como deciden los Estados Naciones. Exigamos el derecho a decidir qué comer, cómo vestirnos, cómo recrearnos, cómo fortalecer nuestra espiritualidad. Exijamos el derecho a ser en plenitud con y desde la tierra. Me honra y me emociona que en un día tan importante como hoy, que es el Día Internacional de las Mujeres Indígenas, yo pueda venir de ese continente oprimido y conquistado hasta aquí, a este lugar tan cerca de donde salió Cristóbal Colón, para traer un pensamiento que durante siglos fue perseguido. Y me siento muy emocionado hoy, porque es un día muy importante, porque es el Día Internacional de las Mujeres Indígenas, y es un gran coincidimiento de que en este día, yo llegué de tan lejos y llegué aquí en Venice, no es tan lejos de donde Cristóbal Colón se dejó para conquistar y comenzó la dominación de Latinoamérica. Y en este día, yo traigo este mensaje y puedo hablar aquí y decir algo que por muchos, muchos años ha sido perseguido por la ley. Y como no puedo estar viniendo a cada rato a Europa, vamos ya a conspirar y a acordar y abrazarnos para trabajar juntos con tres puntos que voy a dejar en agenda. Y así que ya vayan tomando nota. Primero, tenemos un sueño que empezó a amasarse aquí en Venecia y es poder llevar este campamento climático al sur de la Patagonia, en la provincia de Chubut, que es un territorio afectado por un señor muy conocido acá que es Benetton. Sería del 7 al 10 de febrero del 2020. Esperamos a todos ustedes en la Patagonia, en territorio mapuche. Voy a prestar atención de los rostros, así cuando los reciba, ¡ah! La otra agenda es una agenda un poco más inmediata y muy preocupante. En Argentina hay feminicidio indígena. Siempre escuchamos hablar de femicidio, que es el asesinato a mujeres por su condición de mujer. Pero el feminicidio es una política criminal organizada entre el Estado y las empresas extractivistas. Son centenares de mujeres indígenas que están siendo asesinadas por estas empresas. Y sabemos que los políticos no están recogiendo ni la agenda indígena ni la agenda ambiental. Así que en el mes de octubre estaremos movilizándonos de todas partes del país, de los distintos territorios y de todas partes del país, de todas partes del país, de todas partes del país. Y así que en el mes de octubre, el próximo octubre, vamos a movilizar con este método. Entonces, para que esto sea posible, tenemos que reunir mucho dinero para los pasajes de las hermanas. Y vamos a empezar hoy aquí, con una caja. Ahí está la caja y Mónica tiene la caja. Ese es el símbolo, la patita de colores es el símbolo de mi movimiento. El movimiento de las mujeres indígenas para la buena vida. Así que esta noche tomarán una birra menos y ese dinero irá a parar a esa cajita. Y vamos a necesitar que estén en alerta y atentos porque tememos represión, no solamente cárceles, sino muerte en Argentina, se mata la vida indígena y está devaluada la vida indígena. Ni una menos, las grandes organizaciones no marchan toda vez que matan un cuerpo indígena. Y, finalmente, quiero pedirles que, al retornar a sus países, a sus lugares, recuerden que hay un pueblo que está resistiendo, el pueblo mapuche, y que está necesitando del compromiso del mundo. Y la tercera cosa que quiero decir es que, cuando vuelves a su ciudad, a su país, a todo lugar, por favor, no se olviden y siempre recuerden que es un pueblo mapuche que está resistiendo y que necesita el apoyo de todos ustedes. Conozco muchas hermanas activistas, luchadoras del Amazonas, de diferentes pueblos indígenas. Me ha tocado viajar con ellas. Vi sus ojos llorando, pidiendo, por favor, que se las apoye, porque ellos sabían, sabían antes que Bolsonaro ganara, sabían a través de sueños, habían revelaciones que esto iba a pasar en la Amazonía. Pero una parte del mundo indolente decidió no comprometerse. porque ellos sabían, tenían sueños, tenían revelaciones. Así que ellos sabían, y se sienten tan mal por lo que está pasando, pero también cuando se sienten que hay una parte de la población indiferencia, de la población que no está dando atención a lo que está pasando. Ahora vengo a pedirles, por favor, que se comprometan con la vida de Patagonia. Patagonia está en riesgo. Tenemos mucho miedo que lo que pasó en Amazonia, pase en Patagonia. Por favor, queremos su ayuda, su compromiso verdadero, que esta no sea una charla más, que no sea parte de una experiencia de evento, que esta sea el principio de una verdadera interculturalidad, de un verdadero compromiso de hermandad y reciprocidad entre los pueblos. Por favor, quiero preguntarles. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. No quiero que esto sea solo una conversación en el Congreso o cosas como eso. Por favor, necesitamos establecer esta intercultural relación entre nosotros. Y esto es muy importante, Muchas gracias y los pueblos unidos jamás serán vencidos. Gracias a todos. Maricuén.